Que no debería de existir. Exactamente, no debería de existir, ya que no sabes si puedes estar incomodando a la otra persona a la que lo haces. ¿Son hostigamientos? Sí, en el transporte público. ¿Cómo sucedió? Pues de muchas formas, más en la secundaria, cuando iba en una combi, pues no había luz en la combi y sentí una mano en mi espalda. Se suscita laboralmente por un tema de jerarquía de puesto. Es decir, que el jefe esté acostumbrado a una subordinada por tener el mismo empleo o la misma dinámica laboral. Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy salimos a las calles porque queremos hacer, preguntarle a la gente sobre un tema que se suscita diariamente en todo el mundo, pero principalmente pues aquí en la Ciudad de México, sobre el acoso, si han tenido alguna situación de hostigamiento o de acoso y cómo lo han manejado o que nos compartan un poquito la experiencia, ¿no? Recuerden, soy el Vigo, suscríbete al canal y acompáñame, pues vamos a darle. El hostigamiento o acoso se puede derivar en muchos lados, laboral, en domicilio, en el transporte, en las calles. Las principales entidades federativas que tienen mayor porcentaje de este acto es Estado de México, Ciudad de México y Querétaro. Se suscita también mucho en personas migrantes que vienen al país, a México, y se presta mucho en un abuso o en un acoso. Este acto, amigos, lamentablemente se ha minimizado o se ha normalizado cualquier acoso. Bueno, se identifica en México que es una situación de machismo. Existe acoso entre el mismo género, hombre con hombre, que me puedan acosar a mí, o mujer con mujer. Sin embargo, se suscita más de hombre a mujer. También un tema importante es de que se suscita laboralmente por un tema de jerarquía de puesto. Es decir, que el jefe esté acogiendo a una subordinada por tener el mismo empleo o la misma dinámica laboral. Esto se debe de erradicar, se debe de disminuir. Creemos, el canal, creemos que esto se puede erradicar desde la educación principal de los hijos, lo que damos en casa. Si no, esto va a seguir existiendo. Amigos, nos encontramos con Aisha. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Oye, te estábamos preguntando si has tenido alguna situación lamentable o que conozcas de alguien cercano, o que nos des tu opinión del tema de acoso sexual. Ok. Bueno, afortunadamente yo no he vivido ninguna situación así, pero sí conozco a varias chicas que lo han vivido principalmente en transporte público, en las calles. Pero no, o sea, bueno, el acoso de muchas maneras, ¿no? De muchas. Pero, pues así como que se sienten incómodas, que se sienten como... No se sienten a gusto en un transporte o en la calle estando solas. Ok. Entonces, es como muy general eso, pero así específicamente de alguien, por el momento no. ¿Tú qué crees que debería de suceder para que, o sea, qué acto se debe de hacer para que no se suscite este tipo de situaciones? Pues siento que el respeto entre las personas es fundamental porque, pues si no hay respeto, no hay nada. Entonces, también hay mucha desinformación del tema porque principalmente creemos que acoso es, no sé, tipo acoso sexual o acoso físico, pero pues también hay varios tipos de acoso y siento que deberíamos estar como más informados al respecto y saber cómo tomar medidas a las situaciones que se presentan. ¿Crees que viene de años de un tema de machismo? ¿Qué tan peligroso es un piropo? Que le llaman, que no debe de ser. Sí. ¿O un halago? Porque ya ahí se rompe. Sí, ya se rompe. Se rompe totalmente. ¿Qué opinas de eso? Es una delgada línea entre un piropo y un halago porque... Que no debería de existir. Exactamente, no debería de existir ya que no sabes si puedes estar incomodando a la otra persona a la que lo haces. Y pues siento que debería de ser como muy... ¿Deberías de abstenerte a decirlo? Ningún comentario. Porque, sí, porque no sabemos cómo se puede tomar la otra persona y puedes llegar a incomodarla. Hemos escuchado testimonios de chicas que en alguna ocasión se sienten incómodas por su forma de vestir que no debería de ser. Sí, no debería de ser. ¿Tú qué opinas al respecto de ello? Bueno, sí me pasó muchas veces que, no sé, en las épocas súper todo de calor, que no podías usar un short o una falda porque no te sentías segura de andar en la calle. Y, bueno, a mí me costó mucho como quitar ese miedo, pero pues sí sentía como miradas, sentía como ese tipo de intimidaciones hacia nosotras. Es que desde una mirada es ya una cosa. Ya una cosa, exactamente. Y siento que en ese tema de la ropa es el más fuerte porque tú ya no puedes vestirte cómodamente o como a ti te guste sin tener que pensar a dónde vas a ir, si vas a tomar transporte o no. Y si puedes, ahora sí que sí es como conveniente si usas falda o tienes que usar pantalón para que tú te sientas cómoda. Muy bien, muchas gracias. Estadísticamente, una de cada dos mujeres es hostigada o acosada. Si es un acoso laboral por un tema de subordinación, hay una pena entre uno y tres años de prisión y una multa económica. Lo importante aquí es señalar y denunciar para que esto se vaya disminuyendo. Amigos, nos encontramos ahora con Sayuri. Te preguntabas si te ha sucedido alguna mala experiencia de algún acoso u hostigamiento. Sí, en el transporte público. ¿Cómo sucedió? Pues de muchas formas, más en la secundaria. Cuando iba en una combi, pues no había luz en la combi y sentí una mano en mi espalda. Y también en el metro, un señor pues iba parado al lado y empezó a decir puras cosas, pues no agradables. Claro. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te quedaste callada? Pues cuando iba a la secundaria, pues sí, me quedé callada y me quedé así como pasmada, entonces no sabía qué hacer. Y ya cuando pasó lo del metro, pues en la siguiente estación me bajé y ya pues traté de tranquilizarme, pero sí, fue como muy feo. Muy impactante. Tan eso sí que todavía lo tienes muy presente, ¿no? Y seguramente te causa molestia o enojo, ¿no? Ahorita que lo recordaste. Sí, y en cierto punto, cuando estaba más adolescente, más joven, me vestía más tapada por lo mismo, ¿no? Tudaderas grandes, guancas y todo eso. Era lo que le preguntábamos a otra chica, si crees que la forma de vestir de una mujer sea una causa por un acoso, un hostigamiento. Pues no debería de ser, pero uno se siente tan insegura que trata de llamar lo menos que se pueda la atención. ¿Tú cómo crees que disminuiría este tema? Cada vez es menos, pero todavía falta mucho por hacer aquí en México. ¿Tú cómo crees que se podría acabar? Ay, pues, no lo sé, como compartiendo más ese conocimiento del respeto. Ajá. Y creo que también desde casa, ¿no? Sí, la educación. La educación, desde ahí sale. ¿Crees que sea un tema como de machismo? Ay, no lo sé, también podría influenciar, pero no siento que sea tanto el machismo, sino más que nada la educación, el respeto. El respeto. Hay acoso entre el mismo género, ¿eh? Sí. ¿Ha sucedido algo así? Sí, también. ¿También? No tanto y no fue tan fuerte, ¿no? Porque, pues, te intimida más un hombre que una mujer, pero aún así se siente incómodo. Oye, ¿tú crees que por nacer hombre ya eres un acosador? No. No. Muy bien. Porque tienen luego muy identificado de que el hombre es el acosador. Y ojo, no todos los hombres somos acosadores. No, no. Ni todas las mujeres, ¿no? Porque también hay mujeres que les gustan las mujeres y la pueden acosar. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Estás listo? Pues muchísimas gracias. Ahorita quisimos preguntarle a una chica que estaba con su pareja. Se les explica el tema, pero percibimos que no quería comentarlo. Ese es un punto muy importante porque lo primero que debemos de hacer es tener apertura, poderlo externar y señalar, o sea, denunciar. ¿Sí? Entonces vamos a ver si encontramos a alguien más que nos pueda ayudar a dar un testimonio. Amigos, pues nos encontramos con Isha. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos en el contenido. Te preguntábamos del tema, si te ha sucedido algo en tema de acoso, un hostigamiento, tanto transporte laboral, académico, domiciliario, todo lo que tú... Sí, pues sí, en realidad sí, muchas veces. Creo que de las que más recuerdo una fue en la prepa, yo iba caminando hacia mi casa y de verdad que en el camino, no sé, muchos hombres así de esas que te gritan, ay, cosas, ¿no? O sea, y eso lo tengo como muy presente porque fue durante todo el camino de la prepa a mi casa y llegué así súper fastidiada y súper harta y fue como de, ay, por qué me tienen que gritar cosas, ¿no? ¿Qué reacción tuviste en ese momento? Pues en ese momento nada, solo enojo interno de por qué tengo que estar soportando que la gente me dé su opinión cuando no se la pedí. Es correcto, es lo que tratamos de tocar, el de que lo que acabas de comentar, un comentario, un clásico que es una palabra errónea de que es que es un piropo, no, 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 nadie está pidiendo un halago o un comentario a lo que acabas de mencionar. No, no es solicitado, entonces, y aparte, o sea, esa vez fue en el camino varias veces, entonces sí, ya fue como, ¿por qué son así? Claro, ¿has tratado de cambiar tu forma de vestir para que no se suscite este tema? Es que la pregunta va más de que si crees que es una causa tu forma de vestir. Sí. ¿Sí crees que sea una causa? No, o sea, obviamente no, no. Ok. Me refiero a que yo nunca he cambiado mi forma de vestir como por, por... ¿Por temor a que te...? De amor, porque incluso he salido súper fachosa, súper así, que nadie me vea y aún así hay gente que te dice de cosas, entonces no creo que sea un factor, obviamente si hay ocasiones en donde te arreglas más, obviamente si llamas más la atención, pero... Pero eso no... Eso, ajá, o sea, no, y la verdad es que no lo cambio porque es algo que es parte de mi personalidad y yo no tengo por qué cambiar lo que soy porque otras personas no saben gobernarse. Gobernarse. ¿Cuál crees que sea la causa de...? De... De acoso, de hostigamiento. Híjole... Son muchas, pero ¿cuál crees que es...? Pues, la verdad no sé... ¿Educación? Pues no, porque, por ejemplo, yo sí he enfrentado a las personas de, oye, ¿qué? ¿Qué quieres? Y ya como que, ay, no, nada, nada, o no te dije a ti, o cosas así. Sí, entonces, sí, yo creo que sí se sabe que a las mujeres les molesta que las acosen y aún lo siguen haciendo, entonces la verdad no... no sé. ¿Los hombres también recibimos acoso? Sí. ¿Es menos? Muchísimo menos. Porque también puede ser del mismo género, otro hombre hacia un hombre, este, puede haber, puede haber un acoso, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, hace poquito platicaba con unas amigas sobre este tema, de... me gusta mucho ir al paseo dominical. Ok. Este, y hay muchos hombres que corren y que hacen ejercicio en bici, patines, sin playera. Sí. Y, pues, muy cómodos, sí, muy... y es como de... o sea, tú vas en short y ya alguien te está diciendo cosas. Sí, sí entiendo que sí se acosa a los hombres y, y de hecho es menos visibilizado porque, por el machismo de, ay, pues, es que tú deberías estar agradecido de que una mujer te diga cosas a los hombres. Acabas de abrir una pregunta que me parece interesante porque, pues, puede haber hombres atractivos para cualquier persona, pero luego las mujeres, como he notado que en conjunto, dos o más, sí pueden decir, este, ay, qué guapo, qué bien se ve, como echando relajo, eso también es un desacoso hacia un hombre. Yo... Y no está visibilizado como tú lo mencionas. Sí. Está normalizado, pero tampoco sería correcto porque también están acosando. Sí, yo creo que al final de cuentas, incluso cuando les toman foto, porque hubo un trend en redes sociales de que graban al chico que les gusta y ponen una canción, yo no me acuerdo cuál. Ah, sí, la de bandido y eso. Porque, pues, el chavo no está asustando ser grabado para que les suena a sus redes sociales. Entonces, pues, sí. Por último, ¿qué crees que podríamos hacer para, como sociedad, para disminuir este acto de ambos lados? Híjole, pues, seguir como difundiendo, concientizando, que, pues, es incómodo. Yo en muchas cosas en la vida aplico el no hagas lo que no quieras que te hagan. Entonces, si tú te sientes incómoda cuando te dicen de cosas, pues, tú no las digas también. Y yo. Ok, pues, muchísimas gracias. De nada. Amigos, pues, llegamos al final del video. Este tema, dejen comentarios si les gustaría que tocáramos más este tipo de cosas en calle para ver qué es lo que piensan las demás personas. Creo que es un tema que nos incumbe a toda la sociedad. Principalmente debemos de respetar a cualquier persona y que seamos más empáticos y, pues, todo con respeto, ¿no? Recuerden, soy el Vigos, suscríbete al canal, dale a tu amor y nos vemos al siguiente video. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.